¡Pueden pasar tres mil años! Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Ay, mi papá ya está bien. La prueba es que mi mamá se acaba de ir a Guanajuato con Irene. ¿De verdad ya está bien? ¿De veras? Ay, ¿crees que si no estuviera bien mi mamá se hubiera ido? Ellos discuten, se pelean, pero se quieren mucho. ¿De veras la señora Consuelo quiere a mi padrino? Ay, claro. ¿Cómo no va a quererlo? Lo quiere a él y a mí también. A ti también va a quererte. No, a mí me llamo por Diosera. Ay, no le hagas caso. Mamá hace así cuando se enoja. Dice cosas que no son ciertas. Hijo, y su genio... Pero es muy buena. ¿Muy buena? ¿No lo crees? Si tú lo dices, tengo que creerle. Bueno, vamos a probar nuestro bote. Pero, Gordi, no déjame salir a mí primero. ¡Párala, apúrate! Y no tienes por qué darle clases a esta por diosera. Tu papá me lo pidió, Silvia. Pues yo no quiero, no quiero. ¿Por qué eres así, Silvia? A ver, dime. ¿Qué te ha hecho esa pobre niña? ¡Pobre! A ella todo el mundo la quiere. Luis Gustavo, tío Antonio, mi papá, tú. La única que no la quiere es mi madrina. ¿Y tú? Pues sí, porque Esperanza es una hipócrita. Ándale, súbete. Ay, es que me da miedo, Luis Gustavo. No seas miedosa. No va a pasar nada. Mira, cuando estemos del otro lado del río, te voy a decir un secreto. Nuestro secreto. Y también te voy a dar una sorpresa. Espérate, espérate. Ay, ay. Pues amárrala, a ver. Ya. ¿Ya lo desamarraste? Sí. Entonces jálale de ahí para que nos... No puedo. Sí puedes, sí puedes. ¡Ay! 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 Te ves muy mejorado, compadre. Es mejor que no te levantes. Mira, lo que más te conviene es el reposo. Después de todo, no hay nada que hacer, compadre. Sí. Por desgracia, tienes razón. No tengo nada que hacer. No te desanimes, compadre. Las cosas podrían estar mucho peor, hombre. Desde luego. Podría faltarme tu generosidad. No lo decía por eso, compadre. En cierto modo, me siento culpable de tu ruina. Yo te aconsejé que entablaras ese pleito. Tu padre y tu abuelo lucharon mucho por estas tierras. La finca de la loma siempre perteneció a la familia Uribe. Aunque los moraimas siempre han querido meterse en ella. Sí. Y al fin lo lograron. De toda mi familia yo tenía que ser el débil, el cobarde que no supo defender la finca. No sabes cuánto me duele esta derrota. No puedo entender por qué Consuelo odia de esa manera a Esperanza. No creo que la odie. Solo que Esperanza se parece demasiado, Isabel Clara. De sobra sabes que Consuelo vive atormentada por los celos. Celos de una muerta. Es ridículo. Ella teme que siga viva en tu corazón y sufre, Antonio. Nunca debiste haber traído Esperanza a esta casa. Pero, en fin. ¿Quieres que le diga yo a Consuelo lo del pleito? No. No, no. No, no le digas nada. Ella sabe lo que significa para mí la loma. La defenderé con lo poco que me queda. Haré un esfuerzo. Buscaré el modo de rehacer parte de mi fortuna. Si tuviera salud. Cálmate, compadre. Quisiera hablar con Esperanza y con Luis Gustavo. No están en la casa. Al rato seguro llegan y vendrán a verte, compadre. Compadre, tú tranquilo. Yo voy a ver el modo de jugarles una bromita a los Moraima. Voy a mandar que arreguen hacia mis poteros todas las rezas que no estén marcadas con tu hierro. Haz lo que te parezca. Una pequeña broma sin importancia, compadre. Las rezas que no les podamos quitar ya se encargará el río de ellos. ¿Hay creciente? Sí, compadre. Me dijeron que anoche llovió mucho en la sierra. Y ya sabes cómo baja la corriente. Me dijeron que el padre... Me interesa. Sí, compadre. Ya sabes cómo baja la corriente. Me dijeron que no te lo hubiera. 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 Todas estas rato de las corrientes. Ya, vamos a bajarnos aquí. Bueno. Agarra la cuerda y amárrala ahí. No te caigas, ¿eh? Ok. ¿Puedes? ¿Te gusta? Sí, está muy bonita. Vente, ven conmigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Entraste a robar? Eres un ladrón. ¿Y la sorpresa? Mira, vente. Vamos a sentarnos aquí. Te voy a decir mi secreto y la sorpresa. Ya, abren. Eres una mentirosa. Yo no soy un ladrón. Ibas a robarte el dinero de mi papá. Y se lo voy a decir. Tú no vas a decir nada. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Eh? Adrián quiere robarle el dinero a mi papá. Es un ladrón. Eso no es cierto. Yo solamente abrí el cajón, pero no agarré nada. Yo te vi con el dinero en las manos. Adrián, vete a jugar. Te voy a hablar con Silvia. ¿Ya ves por qué nadie quiere jugar contigo? ¡Él es un ladrón! No debes acusar a nadie sin pruebas. Eso es algo muy feo. Ay, Silvia. ¿Cómo me gustaría que cambiaras? Voy a ir a buscar a Luis Gustavo. Es hora de estudiar. Qué bonito anillo. Me lo hizo Genaro para ti con una piedra del río. Esa era mi sorpresa. ¿Y yo qué voy a darte? Tú no tienes que darme nada. El novio es el que regalas siempre. ¿Y tú eres mi novio? Sí, Esperanza. Y tú vas a esperarme hasta que yo regrese. ¿Lo juras? Sí les gustaba, te lo juro. Ya sé qué voy a darte. La llevarás siempre y me la devolverás el día que regreses. No, el día en que nos casemos. Y te voy a cambiar el cenillo por más de diamantes. ¿Se le ofrece algo, señor? No, hija, gracias. Ya regresaron la esperanza de Luis Gustavo. No, señor. Salieron muy temprano. Deben haber ido muy lejos. A lo mejor hasta el río para verla creciente. ¿Y baja muy crecido el río? Uy, sí. ¿Y qué peones hay en la casa? Ninguno. Don Fermín los llamó a todos para juntar las reces. Pues manda a cualquiera hasta el río a decirle a los niños que regresen. Sí, señor. ¿Pero de verdad no se le ofrece nada? No, 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 no. Anda, ve. Qué bonita. No te asustes, es solo un trueno. Pero mejor vámonos, ¿sí? Está bien. La corriente se está llevando el pote. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Laurilla. Laurilla está cerca. Podemos llegar nadando. ¡Yo no quiero nadar, Luis Gustavo! ¡Cierto! Pero mejor vámonos, porque la corriente está muy crecida. ¡Vete tú, Luis Gustavo! ¡Véjate, vete! ¡No, vámonos, vámonos! Estoy seguro que nos van a venir a salvar. ¡No! ¿Por qué no empezamos a cruzar el río? ¡Yo puedo ayudarte! ¡No, nos gustamos! ¡Súbete, sálvate! ¡No debes amarte! ¡Sufriría a tu mamá, mi padrino! ¡Y también, si yo me muero! ¡No importa, porque nadie me quiere! Yo te quiero, Esperanza. Y siempre voy a cuidarte. ¡Sébete, pide auxilio! ¡Sálvate! ¡Que no! ¡Los dos son inmunos! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Qué tormenta está cayendo! Solo hemos vuelto tan pronto. No podemos pasar por el puente. El río está muy crecido. Otro año de inundaciones. Solo eso nos faltaba. Te has sentido mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? ¿Te veo nervioso? Es por el mal tiempo. ¿Dónde está Luis Gustavo? Supongo que no le habrás permitido salir. Bueno, cuando salieron el día estaba bueno. Pero no te preocupes, ya mandé por ellos. Supongo que no se les habrá ocurrido acercarse al río. Es lo que tengo. Dios mío. Dios mío, no. Ay, el río está muy crecido. Parece que se va a desnudar. Gustavo se fue al río. ¿Estás segura, Silvia? Sí, nana. Se fue con esperanza. A ver, hay que avisar a Consuelo. ¿Dónde está Fermín? No sé. Se fue al campo a juntar las veces. Bueno, voy a la nombra. Yo voy contigo. No, 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 no. Yo voy sola. Tú te quedas. Este, ahorita vengo. Hoy fue un abrigo o por algo. A ver, conmigo. El joven Luis Gustavo se fue en el bote con la señorita Esperanza al otro lado del río. Dios mío. Dios mío, se van a ahogar. Cálmate, Consuelo. ¿Pero cómo voy a calmarme? No tienes idea de cómo está la creciente. Hay que ir a buscarlos inmediatamente. Nadie se atreve a cruzar el río como está, señora. Yo lo haré. Yo voy a buscar a los niños. Y no vendé sin ellos. No, no, no. No, no. 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 ¡Gracias!